Hola, bienvenido, bienvenida. Para mí es un gran placer como arcardesa darles la bienvenida y recibirles en esta octava edición de la Feria del Olivar de Luque. Pero de manera especial quiero hacerlo a todos los montillanos y montillanas que hoy se han acercado aquí para este hermanamiento cultural y gastronómico entre los municipios de Luque y de Montilla. Por eso quiero agradecérselo especialmente, pero me van a permitir que lo haga en la figura de su arcarde, mi amigo Rafael Llama, que desde el primer momento en el que le propuse la idea la aceptó con muchísimo cariño y muestra de ello hasta hoy. Está aquí acompañando a todos los luqueños y luqueñas, acompañando a los montillanos y montillanos y acompañando también a todos aquellos vecinos y vecinos que se han acercado a visitar esta Feria del Olivar de otros puntos de la provincia de Córdoba, de Rute, de Córdoba, del Guadiato, de la Rambla, a cual pues también le quiero dar la bienvenida. Como todos ustedes saben, esto ya es una tradición. Desde hace muchísimas ediciones, Luque se viene hermanando con distintos pueblos de nuestra provincia. En otras ocasiones lo hemos hecho con Almerinilla, con Hinojosa del Duque, con Montemayor, con Moriles, con Rute y este año hemos querido hermanar nuestro magnífico aceite de oliva virgen extra con los extraordinarios vinos de Montilla. Así pues, yo estoy muy contenta y muy agradecida de que, bueno, dos pueblos tan cercanos como es Montilla y Luque, que aunque pertenecen a comarcas distintas, la verdad que nos une muchísimas cosas, sobre todo nos une un estilo de vida en torno a la agricultura. Luque en torno a la oliva y al aceite de oliva y Montilla en torno a las viñas y al vino. Sin duda, los vinos de Montilla y los aceites de Luque son un deleite para el paladar. Son numerosos los premios, reconocimientos que tienen los vinos y que tienen nuestros aceites. Reconocimiento a nivel nacional e internacional. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de probar nuestro magnífico aceite de oliva en el desayuno molinero. Una vez que termine este acto podremos probar estos magníficos vinos con los que nos va, bueno, nos vamos a deletar el paladar y que gracias a Montilla, al Ayuntamiento de Montilla, pues bueno, todo el que se acerque va a poderlo disfrutar. Quiero, para ir terminando, porque tampoco se trata de un acto muy amplio, sino simplemente felicitar al Arcade de Montilla. Felicitarlo por la magnífica labor que viene haciendo desde hace algo más de un año, 16, 17 meses que lleva el Arcade. Una magnífica labor de promoción de su pueblo, de promoción turística, de promoción de ese magnífico producto que tienen en Montilla, que es el vino. El vino lo está poniendo de embajador en muchos sitios. Yo me consta, porque a través de la Diputación hemos coincidido también en muchísimos sitios y la verdad que, Rafa, estás poniendo a tu pueblo a una altura muy importante y la verdad que estás contribuyendo a dinamizarlo y a promocionar, no solamente como he dicho tu vino, sino el rico patrimonio histórico-artístico también que tiene Montilla. Querida Arcade, para mí como Arcadeza y para las luqueñas y luqueñas es un gran placer este hermanamiento. Este hermanamiento entre los aceites de oliva virgen extra de luque y los extraordinarios vinos de Montilla. Con este acto, seguramente y con este hermanamiento, trancharemos esos lazos de unión que, como he dicho antes, nos unen. Muchas gracias por estar aquí y desde hoy las luqueñas y luqueñas tenemos un trocito de nuestro corazón de Montilla y espero que a los montillanes y montillanas os llevéis también en vuestro corazón un trocito de luque. Muchas gracias y les cedo la palabra a la carta de Montilla.